¿Qué hay? ¡Juego baloneros! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Los padres a veces se empeñan en desgraciarle la vida a sus hijos y ponerles nombres extraños como por ejemplo Mac, Batman v Superman, Disneyland, E-Mail Suárez, Neymar y el actual Noé Da Penal y así como no quieren que les hagan bullying pero no solo los padres desgracian a sus hijos también los dueños de equipos de fútbol que buscan más llamar la atención con un nombre extravagante que con el buen funcionamiento de su equipo por eso hoy les presento Empecemos por el tan buleable Huachipato de Chile Se dice que el origen del nombre viene de la tribu Mapuche de Chile que significa trampa para cazar aves pero a ciencia cierta no se sabe el porqué de tan curioso nombre pero a pesar de eso no deja de ser la burla de todos sus rivales en el fútbol chileno y para acabarla de amolar el escudo del Huachipato de Chile es muy parecido al de los aceleros de Pittsburgh del fútbol americano y por eso son llamados los aceleros de Huachipato pero a pesar de tan horrible nombre y de ser la burla de todos Huachipato ha sido dos veces campeón en Chile y ha participado en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores aún así yo no entiendo qué pretendía el fundador del club al ponerle ese nombre digo, suena más intimidante Huachiganzo o Huachipantera o hasta Huachitiburón vamos con el equipo que siempre está listo para jugar el Always Ready de Bolivia ¿cómo habrán decidido ese nombre? ay wey, no sé qué hacer con tanto dinero que tengo wey oye wey y si hacemos un equipo que sea bien original no cantes wey pero tu idea está muy cool pero ¿cómo le pondríamos al equipo wey? algo que se escuche bien pro y que todos digan ese equipo está bien cool wey sí wey algo acá en inglés para vernos bien pro wey puede ser cool FC no, no, no ¿o qué te parece pro cool FC wey? no, 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 no algo mejor wey algo así como este Always Ready wey y así nuestros pequeños amiguitos fundaron el Always Ready de Bolivia lo que realmente querían lograr estos jóvenes entusiastas de aquella época era generar una motivación a los jugadores con el nombre del equipo pero como que no funcionó del todo bien y el Always Ready se encuentra en la cuarta división del fútbol de Bolivia y si hacemos un X equipo porque en Asia también se juega fútbol les presento al 4.25 Sports Club de Corea del Norte sí, escuchaste bien el equipo se llama 4.25 no es broma y de seguro tú en este momento te preguntarás ¿por qué carajo se llama así? pues la respuesta es simple y sencilla hace referencia al 25 de abril día que se conmemora la fundación del ejército de la República Democrática de Corea del Norte y muy originales mis amigos los fundadores del club en lugar de ponerle 25 de abril lo dejaron en 4.25 así que próximamente no les extrañe ver en México el 9.16 FC este es el equipo de los machos sementales estoy hablando del Semen Padang de Indonesia creo que en realidad ningún hombre se sentirá muy orgulloso de decir que le va a este equipo aunque en su idioma original en Indonesia Semen significa cemento para que me entiendan algo así como el Cruz Azul de Indonesia y aparte el dueño del club tiene una compañía de cemento allá en Indonesia he ahí el porqué del nombre bueno ya decidimos el nombre del equipo que será Semen Padang ahora ¿qué escudo utilizaremos? quiero algo que sea representativo con el nombre del equipo ¿qué se les ocurre? pues a mí se me ocurre que sea un albañil con su espátula no, 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 no ese no me convence ¿y qué tal si como escudo pones una bolsa de cemento de tu empresa? no, tampoco recibiría muchas críticas algo más original ¿y si ponemos un toro? y así como no quieren que pensemos mal del nombre del equipo no mamar y para cerrar con broche de oro vamos con el nombre más patético e impronunciable el champari fútbol club de Gales este parecería un típico chiste de jugo balón pero no es así amigos este es el nombre real del equipo pero para los cuates y para no complicársela demasiado dejémoslo en Janfar Bush FC el origen de este nombre tan complicado es simple así se llama la ciudad donde juegan y para no romperse la cabeza en como le ponían el nombre al equipo decidieron ponerle tal cual el nombre de la ciudad y solo agregarle fútbol club pero a mi juego balón no me engañan el nombre el nombre del equipo nació de otra manera segurísimo para mañana Juanito ya necesito el nombre del equipo si no no lo vamos a poder registrar en la liga pero es que no se me ocurre nada jefe no me importa Juanito necesito el nombre mañana a primera hora bueno y como se llamará el equipo ay pues es que digamos que no se me ocurrió algo muy a ver dame eso Juanito fútbol club wow como se te ocurrió ese nombre Juanito ah pues fíjese que estaba ay como le puedo poner al equipo es que no se me ocurre nada ay dios 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 este es la verdad del origen del nombre del Jean-Franc Bush FC de Gales así que ya saben si quieren ponerle el nombre a su equipo simplemente escriban a lo güey y algo bonito saldrá se los aseguro y hasta aquí llegó el video del día de hoy juego baloneros ya no sientan vergüenza por decir el nombre al equipo que le van porque peores que los que acabamos de ver no van a encontrar ya saben que si les gustó denle manita arriba al video y si no les gustó pues denle manita abajo y también compártanlo en sus redes sociales para que la demás gente se entere de estos vergonzosos nombres de equipos de fútbol si es el primer video que ves de este canal bienvenido a juego balón un canal exclusivamente de puro fútbol si te gustó suscríbete al canal por aquí estará un botón o abajo estará un botón que dice suscribirse para que así estés al pendiente de cada cuando se suben videos y sin más por el momento nos vemos